El traje de baño, listo. El bloqueador, listo. La toalla, listo. ¡El certificado médico! No te preocupes. En Hospital de la Familia, los certificados médicos están a sólo 200 pesos. Ven ya por él y comienza a disfrutar de las vacaciones de verano como se debe. Es muy fácil y rápido. Hospital de la Familia. Sabemos cuidarte bien. Llámanos al 565-7555 a un costado de la Garita Nueva.